Saludos a todos. Acabamos de terminar un nuevo episodio de Erkay. Todos nos preguntamos qué pasará la semana que viene. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a los vídeos antes de continuar con nuestro análisis de la sección. Comenzarnos entonces. Fusun va a Adilsa antes que Azize y esconde a Adilsa de allí. Entonces, ¿Azize podrá suicidarse? En la serie, todos sabemos que Fusun quiere que Azize muera. Azize no se suicidará. Porque Azize no es una persona tan ignorante. No es alguien que se detendrá sin hacer planes sobre Fusun, a pesar de que parece tan ingenuo mientras se venga de Azize. En el nuevo episodio, sabemos que Azize se enteró de que Fusun era su propio hijo, Arun. Mientras considera este detalle, Azize se deshará de él amenazando a Arun y Fusun. Tras el nuevo episodio, comenzará una guerra tan grande entre Fusun y Azize que dejará huella en los próximos episodios. Mientras los sujetos se desarrollaban uno por uno, determinamos que Fusun era un Aslanbey y Fusun secuestraría a Adilsa. En el nuevo episodio, Azize primero amenazará de muerte al hijo de Fusun, Arun, para neutralizar a Fusun mientras establece sus planes en Fusun. Dado que la debilidad de Fusun es Arun, tendrá que retirarse contra Azize aquí. Con la aparición de Fusun como un Aslanbey, Fusun se verá profundamente afectado por estos desarrollos cuando se revela el secreto de Esma. Aunque Fusun insiste en demostrar Dilsa, Azhar y Miran aprenderán de Azize que Dilsa está vivo. Porque Azize por sí sola no podrá quitarle Dilsa a Fusun. Pero uno de los episodios más emocionantes es que hay discursos de que Frat es un Aslanbey y que Frat no puede aceptar esta situación después de escucharlos. Cuando Fusun se entera de que es un Aslanbey, su amor y lazos con Frat realmente complicarán las cosas. En el nuevo episodio, mientras todos los secretos se revelan gradualmente, comenzarán las reuniones secretas de Azize y Nasuh. En los siguientes capítulos, veremos que comienza el amor de Azize, a saber, ¿Aize y Nasuh? ¿Comenzará un amor secreto? Si esto sucede, sería realmente emocionante. Por otro lado, Azhar Sadoglu no podrá saber que Azize es su propia madre en la nueva sección. Porque, en primer lugar, Azize Azhar debería hacerle el amor. Según la investigación realizada por Cihan, Cihan probablemente verá que Azize y Nasuh se han reunido aquí porque Azhar se enfrenta Sadoglu, y amenazará a Nasuh diciendo que le dirá a Azhar que se ha reunido en secreto con Azize. Cihan puede ser la primera en enterarse de que es la madre de Azize, a saber, Aize Azhar, en la serie. Si bien todas las cosas se mezclan en el nuevo episodio, los planes de Fusun también fallarán, ¿Quién quiere divorciarse de Yaren Yalun? ¿Por qué Yaren y Alun se enamoraron seriamente el uno del otro? En el nuevo episodio, veremos que Fusun Azize, que quería que le pusiera una pistola en la cabeza, intentó suicidarse mientras la emoción aumentaba. Digamos que Azize mezclará las cosas aquí. En los siguientes capítulos, experimentaremos momentos en los que Azize es en realidad una mejor persona y ni siquiera queremos morir. Veremos que Fusun es peor persona. Fusun fue a Dilzabetsk Azize, tomó a Dilzay y la escondió allí. Entonces, Azize se suicidará porque Fusun quiere que Azize lo mate? Azize no se matará porque Azize no es una idiota. Aunque Azize parece una persona ingenua, no es alguien que irá allí sin hacer planes sobre Dusun. En el nuevo episodio, se enteró del hijo de Azize Fusun. Arun Taima el propio hijo de Fusun. Teniendo en cuenta este detalle, Azize Arun se salvará allí amenazando a Fusun. Después del nuevo episodio, comenzará tal guerra entre Fusun y Azize que marcará nuevos episodios. Te mencioné en Tasks Mis Recordings, las situaciones sucedieron una a una. Habíamos anunciado Tasks los problemas, como que Frat Taimun Aslanbey y Fusun secuestraría a Dilzab. En la nueva sección, Azize primero amenazará de muerte al hijo de Fusun, Arun, para neutralizar a Fusun mientras establece sus nuevos planes a través de Fusun. Fusun tendrá que retirarse contra Azize porque tiene una debilidad por Arun, pero con el surgimiento de Frat como Aslanbey, el secreto de Esma y stories desarrollos afectarán a Fusun aún más. A pesar de que Fusun insiste en no mostrar Dilzah, Azhar y Miran aprenderán de Azize que Dilzah está vivo porque Azize solo no podrá quitarle Dilzah a Fusun. Después de los nuevos episodios, veremos que el padre y el hijo están haciendo planes para salvar a Dilzah dando espalda con espalda, pero uno de los episodios más emocionantes es que los rumores de que Frat es Aslanbey y Child escuchados por Frat. Los estados de Frat cuando no aceptó esta situación y sus lazos de lobo por Frat cuando Fusun se entera de que Drat es un Aslanbey realmente confundirán las cosas. Mientras estos eventos llegan a los nuevos episodios, Azize iniciará reuniones secretas con Nasuh. ¿Quién diría que Azize y Nasuh comenzarán a tener un lobo así? Ni siquiera se nos pasaría por la cabeza, pero te lo he dicho en Casitas Miss Recordings. Por otro lado, Azhar Sadogru no podrá saber que su madre es Azize en el nuevo episodio, porque Azize primero debe hacer que Azhar salme a sí misma. Pero cuando Cian se enfrenta a Azhar Sadogru como resultado de su investigación, Cian probablemente verán a Azize y Nasuh reunirse aquí y amenazar a Nasuh aquí. En otras palabras, Cian será la primera persona en enterarse de que la madre de Azhar es Azize Betzkenadi. Si bien todas estas cosas se mezclan en el nuevo episodio, Fusun, que quiere divorciarse de Yaren y Yaron, fracasará porque Yaren y Yaron están seriamente enamorados el uno del otro. En el nuevo episodio, mientras la emoción estará en su apogeo, veremos el intento de Azize de ponerle un arma en la cabeza y suicidarse, pero aquí confundirá las cosas. Le dije a la audiencia, llegará el momento, tendremos lástima por Azize o incluso no querremos que muera. Porque Fusun apareció como alguien peor que Azize y seguirá empeorando. ¿Fusun está jugando su última carta de triunfo para deshonrar a Azize ante los Sado? ¿Huyar? Después de la muerte de Aslan, sin detenerse más después de sacar a Azize de su tierra natal. ¿Acerca de Dil? ¿A enviando a sus hombres a Fusun Kars? Firmará un desarrollo muy importante. Azize, por otro lado, no puede aceptar el remordimiento de lo que ha hecho durante tanto tiempo y ahora está tratando de seguir adelante para ser una buena persona y se está preparando para revelar el problema de Dil? A Aslan veía tiempo para poder perdonarse a sí misma ante Azhar y Miran, pero Fusun interrumpe todos los planes al actuar ante Azize. En el nuevo episodio de nuestra serie, Azize intentará perdonar a Azhar usando el tema de Dil? Ahí tratará de ganarse el corazón de Azhar mostrando que es una buena persona, pero Fusun pondrá todos los equilibrios al revés. Comienza una gran guerra entre Azize y Fusun. Azize usará el detalle de Harun para resistir a Fusun. Porque Azize una vez supo que Harun es el hijo de Fusun. De ahora en adelante, mientras Azize continúa con sus planes sobre Harun, Fusun hará grandes cosas para eliminar a Azize. Uno de los temas por los que muchos espectadores sienten curiosidades si Yaren y Harun se divorciarán. Yaren y Harun realmente empezaron a enamorarse y quiero decirles que no se van a divorciar, pero uno de los detalles más importantes que marcarán nuestra serie en el nuevo episodio será la revelación del secreto de Esma. ¿Esma dudaba en revelar su secreto a Eze? Rat en esta sección, y el secreto de Esma ahora se revela en la nueva sección. Aunque Azize intenta perdonarse a sí misma ante Azhar para aliviar su remordimiento, Fusun lo tomará con la guardia baja. Las peleas con Azhar Cian continuarán. ¿Cian verá que Nasuh y Ai? E, es decir, Azize, se encuentran en el nuevo episodio y resuelven la conexión entre Azize y Nasuh y comparten esto con Azhar, haciendo que Azhar tenga dudas sobre Ai? E, es decir, sobre su madre. Azhar iniciará una investigación seria sobre Ai? E y Azize declarará gradualmente la verdad al Caspio.